¡Suscríbete! A la nanita, nanananita, ella, nanita, ella Mi niña tiene sueños, bendito sea, bendito sea Fuentecita que corre, clara y sonora Ruiseñor que en la selva, cantando llora Calla mientras la cuna se balancea A la nanita, nanananita, ella A la nanita, nanananita, ella, nanita, ella Mi niña tiene sueños, bendito sea, bendito sea Fuentecita que corre, clara y sonora Ruiseñor que en la selva, cantando llora Calla mientras la cuna se balancea A la nanita, nanananita, ella Amén